No puedo contemplar tu pariría Por su vida eterna y en mis ojos Esta vida sin la luz de fría Por su vida, por su vida Y a mi mente viene, oh Padre querida ¡Échale mi mano! ¡Yuda, ayuda, rejito! ¡Yuda, ayuda, rejito! Recuerdo el cielo azul, la boca bella Acostumbrado a mirar las estrellas Y el mar inmenso no puedo olvidar Y el mar inmenso no puedo olvidar Consuelo para mí, para mis penas Consuelo para mí, para mis penas Mis ojos me hacen falta, Padre mía Consequia me la di yo solamente Rueda, Señor, me déjeme en mi piel Aunque sea un momento, Padre que es de mí Aunque sea un momento, Padre que es de mí ¡Viva las madrecitas! Un suelo para mí, para mis penas Consequia me la di yo solamente Rueda, Señor, me déjeme en mi piel Aunque sea un momento, Padre que es de mí Aunque sea un momento, Padre que es de mí ¡Muchas gracias!